Llevo casi una semana sin acelerar, tú. Eso a la polla de acelerar. Bueno, como yo. ¿Ves? He sido lo tomas más a chill. Lo que pasa es que yo duré dos años. Tú has durado dos meses. Está bien. Calón no pido lo que duelen. ¿Han añadido alguna cosa nueva desde la última vez? Pues yo qué sé. Llevo sin jugar. El último día que entré a jugar fue contigo. Sí, coño. Pero escucha, has subido de nivel. O sea... Qué perrillo. Vale. ¿Ha caído gente? Sí. Si vienes aquí tengo una botella de escudo grandota. Voy. Tengo gente aquí arriba donde estoy. Tengo un mini pa' ti ahora. Bien. Toma, tomate esto antes. Espera, espera. Bueno... Para que aguante más la botellica esto. Da, pero... Para que aguante más la botellica. Vale. Glug, 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 glug. Buah, mío. Ah. Adiós. Sí, te interesa. Bueno. Bien. Reventado. Ya se me laguea. Me cago en... Al final los de Epic Games no van a estar contentos. Te verás. Bueno, tú llevas épico, ¿no? Me llevo yo esto y tú lo otro. Venga. Podemos ir a por ADES, si quieres. Ah, coño, que tengo alguien aquí. Ya decía yo que he escuchado a cosas. Una es que tengo a la pareja. Espérate. Uno fuera. Me falta el otro. No sé dónde está. Aquí arriba. Bueno. Me la ha dejado coronita. ¿A mí? Espera, que hay más gente por aquí, ¿eh? Sí, sí, lo he visto. Me han disparado. Uno fuera. Qué bueno. Qué bueno hacer el distracción. Sí, igualmente. Vale, bien, 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 bien. Bueno, llevo los kills. Mira, te interesa. ¡Hostia! ¿Dónde está? Vale. Se ha tirado para abajo, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. No estoy yo. Aquí. 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 Vamos, perro. Vamos, perro. Vamos, perro. Joder, es que lo del agua está. Madre mía. Ahora me lo llevo. Puto agua, ¿eh? Está rotísimo. La peor y todo es que si te viene alguien por la espalda y te meten dos, de golpe es que la palma es la primera, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay gente. Voy. No se me lagué, por favor. Uno fuera. No sé si tienes más que por ahí. Sí, el compi estaba aquí. Dominio del aire. Y francotirador morado, si quieres. Me han ido a tomarme. Tengo de champán, ¿eh? No, estoy tomando de... ¡Hostia! Francotirador. ¿Dónde? No lo sé. Aquí arriba. Bueno, pues creo que no estoy escuchado, ¿eh? Sí, me pudo. Ya, me lo he imaginado. ¿Puedo venir hacia donde estoy? Bueno. Sí. Bueno. No, no vengas. No. No. No te he pillado, ¿no? No. Para luego. Me van a seguir con lo tuyo del aire, ¿no? Oh, no. Tú no lo has pillado, ¿no? Yo no. Vale, pues entonces no. No me sigo. O no deberían. ¡Hostia! Hola, ¿qué tal? Y estos sí que me van a seguir, ¿a que sí? Sí, tiene pinta. Es que te dan una que ya no quieres otra, ¿eh? Ya, ya, ya. Joder, ¿eh? ¡Joder! Madre mía, estoy yendo a animarte y no sé si voy a poder, ¿eh? Vale, no tenemos más cura. A rezar. Coño. Vale. No he escuchado, ¿no? Sí. Casi. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. ¿Habías dejado algo de curas tú o...? Plátanos. Pues si siguen... ¿Qué no? ¿No siguen? Sí, sí, que siguen. A rezar. Flash, francazo la pared. No creo, ¿no? En la tormenta ya. Hola. Vamos para allá. Ahora te doy... Yo qué sé. La medalla es mínimo. No estaba... Estabas a otra cosa, ¿a que sí? ¿Eh? Estabas a otra cosa, ¿no? Estabas rapiñando todo esto, lo mío. ¿Vas a llegar? No lo sé. Estamos jodidos, ¿no? Hostia, tengo aquí gente, ¿eh? Pero yo he hecho. Estaban con lo del viento, así que cuidado. ¿Están disparando? ¿De dónde? De todos lados. Bueno, pues... ¿Qué hacemos? Salta aquí abajo, si no. Bueno, aquí abajo también nos están dando de otro lado, ¿eh? Cuidado que nos disparan desde ahí, ¿eh? Me cago en Dios. Madre mía, me da ni se me laguea todo, tío. Horrible. Bueno, bueno, bueno. Se ha quedado una tarde. Parecía que iba a llover, pero no, ¿eh? Escuchad. ¿Me das el escudo ahora? No tengo. ¿Ah? ¿Quieres un plátano? Eh... Ah, mira, tengo aquí, tengo aquí. Espera. Hay gente, creo, ¿eh? Sí. No, creo yo. Estoy bastante seguro. Yo me quedo aquí, ¿eh? Ahora hay que moverse, ¿eh? Hostia, vaya brinco pegado, ¿eh? Vale, sí, no, no. Escucha, nos estaban esperando. Bueno, y por aquí también tengo. Sí, esos han sido los que... Ah, no. Sí, que hay más por ahí. ¿Tú por dónde andas? Ah, no, por culo. Sí. ¿Tú dónde estás? Muerto. Le he quitado 72, al quito a matar. Madre mía, ¿qué hago? Vale, veis, creí. No, no hay tos. Se están reventando, ¿eh? Y yo no he visto nada, ¿eh? ¿Tú has visto algo? Yo no. Genial. Y ganarás, y ganarás. Ojalá. Me parto la poña. ¡Hostia! Madre mía, con lag y todo, ¿eh? Con lag y todo. Increíble, ¿eh? Toma ahí. ¡Buah! Qué buenos que somos, ¿no? ¡Gracias!